Música Y bueno, ayer se conoció la elección de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, no exenta de contrariedades por, más que por la gente que entra y por la gente que está, por las personas que dejó fuera. Se quedan fuera del órgano de dirección más importante del PRM, Guido Gómez Mazara, Ramón Albulquerque, también Fafa Taveras, Inés Bolnigal, otros dirigentes del PRM, y entran otras personas que no necesariamente tienen una vida política como la que han tenido estas personas. Yo creo que el peor mensaje es que se pueda llegar a la conclusión de que el que piense diferente o el que cuestione mucho dentro del PRM no podrá estar. Y decirles que el discurso único, esa manera de decir que todos estamos de acuerdo, esa conciliación, no necesariamente es lo que se espera de los partidos políticos. En democracia uno piensa de un modo, otro piensa de otro, uno cuestiona. Y eso al final pasa como con la oposición, que es el contrapeso necesario para que se verifique, para que se analice. O sea, no se puede pensar que todo el mundo tiene que pensar de la misma forma. Evidentemente yo no estoy dentro de ahí, no sé cuáles son las razones, habría que analizar y ver cómo fue ese proceso. Pero ellos mismos se han quejado. En el caso de Guido Gómez Mazara dice que eso es como una estructura con dueño. En el caso de Albulquer, que ha señalado en sus redes sociales que el problema de él ha sido opinar distinto y de hecho dice que sigue siendo militante, pero considera que no poder llegar o permanecer dentro de la estructura de mando del PRM se debe a eso. Así que tendrían que revisar porque es más cómodo ciertamente que todo el mundo siempre esté como bien, que todo el mundo tenga una misma línea, que todo el mundo esté bien de acuerdo, pero no necesariamente es lo mejor en democracia. Yo no sé si es exactamente por esas razones, pero sí es muy sintomático que las voces más cuestionadoras dentro de la organización política, que es el PRM, haya sido precisamente la que se han quedado fuera, que haya sido precisamente esa. A veces también que la gente, la militancia, como que toma la seña y dice, bueno, este está contra el líder del momento y votan en contra. Habría que ver, pero fue una decisión que lo que sí tuvo fue que incrementó la presencia femenina. De todas formas, yo veo esos órganos de dirección de los partidos y son tanta gente que yo no sé cómo logran trabajar juntos y ponerse de acuerdo, tanta gente en la dirección, cómo logran hacer que un partido sea operativo, una gran cantidad de personas, cuándo se van a reunir, más importante es cómo se trabaje, pero ahí están. Si ustedes quieren, entren a las cuentas de ambos, tanto de Guido Gómez Mazara como de Ramón Albuquerque, para que vean, ambos lo han cuestionado, no les parece. Hoy se esperaba la puesta en libertad de los últimos dos favorecidos en el caso Antipulpo con una libertad, esa libertad, bueno, una variación de la medida de coerción más bien. Se quedan en sus casas, pero no es lo mismo estar en prisión que estar en sus casas, el contacto que tienen con otras personas, el acceso telefónico, recibir personas. No es lo mismo cuando, además, son casos complejos. He dicho que vamos a trabajar este tema, no sé si les conté a ustedes, creo que no, la semana pasada, que vamos a hacer una verificación de cómo fue cada una de las audiencias que terminó con un proceso donde el juez dice que sencillamente el tiempo se agotó de los 18 meses que se había dado como máximo de medida de coerción. Ya tenían 21 y que, por lo tanto, volvían a sus casas. Mucha gente dice, sí, es la ley, la ley es así, pero la ley no es así tan sencillamente. O sea, el fenómeno o la decisión para que esto ocurra no es automático. No es que usted fue enviado por tres meses como medida de coerción y a los tres meses se venció y usted va para la calle. Usted fue enviado por seis meses y la medida se venció y usted va para la calle. Usted fue enviado por 18 meses, se pasó y va para la calle. Si fuera así, me decía un juez con quien tuve el gusto de hablar este fin de semana, decía Edith, si eso fuera así no hubiese preso en las cárceles de República Dominicana. ¿Cuánta gente usted conoce que está guardando prisión, que tiene tres meses de medida de coerción y que se duplica muchas veces en los procesos? Entonces, si bien es cierto que hay una población carcelaria que esto le ocurre, no podemos ignorar, y esto es importante decirlo, que muchas veces la gente no tiene una defensa adecuada, una defensa técnica adecuada. En el caso de estas personas que están acusadas de delitos de enriquecimiento a costillas del Estado, es gente que tiene recursos y va a tener siempre los mejores abogados. Pero vamos a ponernos en el contexto de que todo el mundo tuviese un buen abogado. Que debo decir que, por ejemplo, los abogados de la Defensoría Pública son abogados muy eficientes. Muchos de esos abogados a veces lo buscan empresas o organizaciones de abogados privados para captarles porque ellos son buenos litigantes, se han formado, tienen tiempo en los tribunales, tienen prácticas y tienen, sobre todo, un crecimiento permanente de discusión, de comparación. No es lo mismo de trabajar solo como abogado en una oficina que ser parte de un equipo especializado donde usted tiene acceso a las nuevas documentaciones, usted se pone al día, usted debate. Una de las cosas más enriquecedoras que hay para un abogado es poder sentarse, discutir, debatir, litigar, ir a los tribunales, tener presencia, someter lo que postula o lo que litiga al escrutinio de otros porque eso va enriqueciendo. Yo conozco muchachos muy jóvenes que comienzan en estas instancias y se dan muy buenos y competentes. Entonces, vamos a suponer que tuviésemos buenos abogados para todos. La norma es esencialmente la misma. Si las posposiciones de audiencia, suponga usted que está con tres meses de medida de coerción, las posposiciones de la audiencia van a conocer, el Ministerio Público presenta la acusación, llegue al juicio preliminar, que es el caso, como está el pulpo. Entonces dice, bueno, vamos a conocer esta audiencia. Y entonces viene alguien y dice, no, porque yo no pudo venir mi defendido porque se comió una sopa y le cayó mal. Entonces le dice, ah, no, perfecto, pues entonces en 30 días, que tú dices, bueno, pero una gente que se enferma por una sopa quizá la semana que viene ya estaría bien o en tres días, pero en 30 días volvemos aquí. Ustedes saben lo que pasa, que esos tres meses se les resta uno cuando pase. Y dice, un mes que duramos por lo de la sopa. ¿Eso le corresponde lo de la sopa a quién? Al que se enfermó, no al proceso. Entonces dice, para fines se le contabiliza eso. Y eso está normado. Y está normado por decisiones tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional. Eso es lo que queremos compartir esta semana. Y yo invito a los abogados jóvenes, aquellos que quieran escribir sobre eso, que sigan me interesa porque pienso que es algo que aquí tenemos que plantearnos en este momento. Porque si se sigue aplicando de manera automática o si no hay una consideración, ni siquiera se estudia, si los medios no lo verifican, ustedes saben lo que va a pasar. Que todos los casos grandes de corrupción solo basta con demorar, demorar, demorar. Que en un juego de dominó sería lo mismo que barajar, barajar, barajar. Se pasó el tiempo y ya. Entonces, a los cuatro años ya, si no hay una sentencia ya, tiene que haber. Si no se declara extinguido el proceso y podríamos tener procesos que estuvieron muy fuertes, con mucha documentación, mucho esfuerzo, muchas investigaciones y muchas esperanzas del pueblo dominicano, pero que por razones de tiempo no pudieron llegar a un final. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que el caso Pulpo constituye una alerta clara, una sirena, un llamado, una bocina que nos toca y nos dicen, señores, presten atención a cómo marchan los procesos. De hecho, nosotros mismos muchas veces no ponemos asunto, no ponemos atención a por qué se reenvían las audiencias, no estamos mirando, pero las organizaciones que caminaron en la calle, la gente que postuló por justicia en nuestro país, tiene que estar muy pendiente de estos temas. Porque si no, corremos el riesgo de que todo se vuelva agua y sal, nueva vez, porque eso es histórico. Así terminamos, señores, hoy. Yo les agradezco muchísimo. Mañana es otro día. Aquí estaremos a partir de las 11 de la mañana. Nos encontramos de nuevo en la cosa como es. El tiempo pasa sencillamente volando. Hasta mañana. Y ya está. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.